Pues hoy en nuestro video de hoy les traemos una información que es bien importante para nuestras suculentas. Así que no se vayan a ir, sino antes a aprender algo que les va a ayudar en sus plantas. Ahora mis plantas están pasando por una etapa que es invierno. Normalmente ellas están dormidas y normalmente en invierno no les hago absolutamente nada. Solo miro que el sustrato esté seco, ya que a veces llueve o a veces la nieve está cayendo en el estado donde vivo yo. Hay mucha nieve, entonces ellas agarran este color de invierno. Miren el invierno hace que se truenen las macetas porque el agua que les calla ya se congela. Entonces no salía mucho el agua y supongo y se truenó, terminó truenando. Entonces una de las cosas que tienes que cuidar en el tiempo de invierno es esto. Esto que les traigo aquí, esta ya se murió, es una suculenta, una siempre viva. Esto fue el exceso de agua, así aparentemente no tiene donde drena el agua. Miren, entonces como no tiene donde drena y se quedó ahí, pues toda la pobrecita planta la absorbió. Y terminó pudriéndose esa y otras que tenía aquí, otras suculentas. Así que por eso a veces, de hecho esta la última vez supongo que le voy a poner en esta maceta de aquí. Pero debido al tiempo, esta es como una piedra. Debido al tiempo, no lo logré acabar. Entonces aquí se quedó mi proyecto, miren, antes de que acabara yo de trasplantar. Estaba yo cambiando, yo creo que esa la llevaba por otro lado porque a veces las reproduzco una maceta y las llevo a otras. Como estas tienen el drenaje, miren, esta no se ha podrido. Entonces estas agarran otro color, pero están pasando por el invierno. Y por ahí tenemos unas, normalmente en invierno, miren, algunas siguen creciendo. Estas no. Entonces lo que hago, esta está demasiado seca. Entonces la voy a sacar a que le toque el agua, aventarle poquita nieve. Entonces, a esta le vamos a agregar nieve por el momento, ya que estas tardan un montón en salir. Son las mentadas pollito, entonces estas tardan un montón. Miren, hay unas que están siguiendo su crecimiento. Normalmente no crecen, pero estas están creciendo. Les voy a enseñar, por aquí tenemos más en esta maceta. Y pues normalmente yo lo que hago en el invierno, miren, es que las semillas de las mismas suculentas, aquí están. Las agarro, las desparramo ahí para que sigan creciendo más y más ahí. Y así es como aumentan todas mis plantas, así. Normalmente me gusta tener que todas mis macetas estén bien tupidas de plantas, que cuelguen, que tengan por todos lados, miren. Miren, estas ya ni caben aquí de tantas suculentas que tiene. Bueno, pues hemos llegado al final del video. Nos vemos en otro video y pues esa es la información que les estaba diciendo. Que tengan mucho cuidado con sus plantas, como este no tiene el hoyo de drenaje, miren. Pero la pongo así a un lado para que el agua caiga hacia acá, ya que es tan delgada la tierra que tiene. Es tan poquita la tierra que tiene. Entonces, ella está tirando el agua hacia acá. En lo que le hago el hoyo, ya que no he tenido tiempo. Tengo dos años y no le he podido hacer el hoyo de drenaje. Al menos que quiera que se me mueran todas estas plantitas que tengo aquí. Y como tengo calanchoes, por eso la acanteo para que se drene su agua. Pero ya se la voy a hacer en estos 10 horas. Este año sí se les va a hacer y va a tener su hoyo de drenaje. Como aquellas que tienen su hoyo de drenaje. Miren, no se almacena mucho su agua. Y están creciendo muy bonitas. Bueno, pues saludos y nos vemos en otro video. ¡Gracias!